Adrián Marcelo se lanza contra Wendy Guevara ¿Qué onda raza? Hoy les traigo algo que está dando mucho de qué hablar, y es que los compas en redes sociales están en shock por lo que dijo Adrián Marcelo sobre Wendy Guevara, una de las figuras más populares del momento. Resulta que en una de sus recientes intervenciones, Adrián Marcelo lanzó unos comentarios bastante duros sobre Wendy Guevara que han generado un montón de reacciones. Aunque él trató de aclarar que no quería sonar clasista, lo cierto es que sus palabras han dejado gran polémica en el aire. Para ponernos en contexto, Adrián dijo que no le gusta ese tipo de contenido que hace Wendy, y lo que más llamó la atención fue cuando aseguró que no se siente cómodo con ese tipo de humor que ella maneja. De hecho, le hizo un desaire muy directo a la forma en la que ella ha logrado ganarse el cariño de su audiencia. Y es ahí donde las cosas se pusieron intensas. En especial porque Adrián Marcelo no solo se ha dado a conocer por un humor bastante peculiar, uno que le ha ocasionado problemas desde que participó en la Casa de los Famosos. Wendy, por su parte, ha sido súper auténtica, siempre se ha mostrado tal y como es y ha creado una conexión impresionante con miles de personas, e incluso mucho antes de llegar a la fama que tiene hoy. Pero bueno, parece que Adrián no está muy de acuerdo con todo esto, raza. Me termina juzgando a Wendy Guevara. No tengo nada en contra de la comunidad trans ni en contra de la comunidad LGBT, sino que Wendy Guevara cobrando 250 mil pesos por una mamá. Fueron las palabras del comediante, las cuales ya han causado diversos tipos de opiniones en redes. Por si fuera poco, el Dregio Montano presumió en sus redes sociales su nivel educativo, lo cual no ayudó a frenar las críticas y opiniones divididas en redes. Tengo una carrera, tengo un posgrado, y de pronto, no quiero sonar clasista, pero ¿me explico? De pronto ser juzgado por Wendy Guevara, ¿cómo crees que me siento? ¡Tracas! Las palabras de Adrián Marcelo fueron una fuerte detonación para el enfrentamiento entre fans en Internet. Pero, ¿creen que ahí se detuvo todo? Por supuesto que no, agregó un comentario más. Se hizo famosa porque se perdieron después de proveer sexo en una quinta. Me encanta que esas sean las figuras que Televisa agarra. No tengo nada en contra de Wendy, me caía muy bien. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Adrián Marcelo se pasó de lanza con Wendy? ¿O realmente tiene derecho a dar su opinión aunque sea un poco dura? Dejen su comentario y sigan a la mejor. Para más chismecitos, ¡aquí no más! ¡Gracias! ¡Gracias!